Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan sola estoy Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue, yo iré Bailando mientras las tabas me den con qué Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos Y encuentro desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos Me afirmo el chambergo claro y encaro pa'l cabaret Mi vida está en la milonga y sé que bailando yo moriré Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue, yo iré Bailando mientras las tabas me den con qué Bailando mientras las tabas Me den con qué Bailando mientras las tabas me den con qué